Están pedidas, en algunas farmacias ya están llegando y van llegando como de a poquito, lo que es para la vacunación, lo que es forma privada, o por alguna prepaga. Lo que es PAMI, IOMA, todavía, bueno, eso siempre más o menos fines de marzo, abril, recién ahí nos estaría llegando para arrancar con la campaña de vacunación. Pero bueno, ya en breve tiempo ya estamos a mitad de marzo, así que calculamos que vamos a tener novedades. Perfecto, ¿a quiénes cubre, a quiénes hay que vacunar y qué requisitos se necesitan? No, PAMI vacuna a todos sus afiliados sin cargo, la campaña de vacunación es para mayores de 65 años, sin patologías previas y para los menores de 65, si tienen alguna patología previa o comorbilidad, eso el médico directamente lo autoriza. Y bueno, después la campaña de vacunación antigripal es para los menores de 2 años, se recomienda mayores de 65 y de 2 a 65 años, si tienen alguna patología crónica, como asma, diabetes, algún tipo de alergia, o bueno, por alguna recomendación médica, se le aplica mientras tenga la autorización. La mayoría de las prepagas en esos casos las autorizan al 100%, si la persona tiene alguna patología respiratoria, alguna cardiopatía y demás, y si no, bueno, con el descuento de la obra social o de prepaga que tengan, que generalmente están en un 40%. Perfecto. ¿Con ese descuento más o menos en qué precio les queda la...? Mirá, no sabría decirte ahora en qué precio está viniendo la antigripal, pero calculale, sí, van a ser con descuento unos 10.000 pesos, más o menos, calculale por ahí. Bueno, estamos en un contexto inflacionario que justamente por eso no permite saber cuándo viene el precio exacto. Contame un poco cómo vienen los aumentos de los medicamentos, si ha habido subas ahora en el comienzo de marzo. Sí, la realidad que los está aumentando todos los meses, aumenta un poco, quizás no es el aumento abrupto que hemos tenido meses anteriores, pero bueno, está, sí, todos los meses, toda la semana en realidad, o a veces te diría cada dos, tres días, tenés que andar actualizando los sistemas porque, o sea, a nosotros los precios directamente nos vienen desde arriba, nosotros no somos formadores de precios, entonces tenés que estar actualizando porque si no capaz que de un día para el otro te quedaste ahí en pérdida. Pero bueno, sí, se ve a veces, ya te digo, no es el incremento abrupto que hemos tenido hace unas semanas atrás o meses atrás, pero bueno, sí, hay una actualización de precios bastante permanente. En base a eso, los usuarios, bueno, hay cosas que son de suma necesidad y que no se pueden escatimar, digamos, pero buscan recortar desde alguna forma, ustedes ofrecen algún tipo de oferta para intentar apaliar la situación. Sí, la realidad que, o sea, se vio una baja en, bueno, en perfumería bastante, obviamente eso bajó un montón el consumo, y los medicamentos, bueno, sí, la gente es como que trata de ver alguna alternativa, o bueno, trata de aprovechar todas las promociones con tarjetas de banco, o sea, billeteras virtuales, obviamente trata de venir esos días, porque hay gente que está adherida a un tratamiento crónico, entonces tiene que llevar el medicamento, o sea, hace el esfuerzo para llevarlo, entonces, bueno, buscamos por ese lado. Bueno, obviamente, es tratar de que la persona siga adherida al tratamiento, y bueno, desde la parte, digamos, comercial de la farmacia, tratar de decir, bueno, a ver, qué le podemos ofrecer al paciente para que pueda llevar el medicamento y siga haciéndolo. Pero bueno, sí, la gente se va cuidando un poquito más, va viendo, a ver. Claro, porque en ese sentido es un rubro que quizá no te permite decir, bueno, lo dejo para otro momento, o este gasto no lo puedo hacer, porque son cuestiones de salud que hay que tener cubiertas. Exactamente, entonces, bueno, es como que sí, aparte va viendo, tiene que ver también, tiene que ir al supermercado, tenés que comer, tenés que ver qué medicamento llevar, ya te digo, se vio mucho en el rubro perfumería, si hay una baja importante, y medicamentos, bueno, sí, hemos notado que la gente se cuida un poco más.